La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Estamos en la sexualidad femenina y hoy nos toca encontrarnos con una cuarta mujer. ¡Ay, ay, ay! Laura López, Elena Trujillo, Clemos Leonis y Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué la has traído, Elena? ¿Por qué la has traído? ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene esa mujer para tener bastante trabajo hecho para poder ser nombrada en este programa? Hombres necios que acusáis, a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Muy bien, es decir, que toda la culpa la tenían los hombres para ella. Fijamos que soy feliz. Para todos se haya prueba y razón en qué fundarlo. Y no hay razón para nada de haber razón para tanto. Todos son iguales jueces y siendo iguales y varios no hay quien pueda decidir cuál es lo más aceptado. Sabia, además. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Más entre el enfado y pena, que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Y era monja, ¿verdad? Una monja que escribía así. Habría que ver si en esos días todavía hay una monja que escribe así. ¿Habrá alguna monja desconocida? Porque he leído que la Sor Juana Inés de la Cruz, que realmente fue reconocida como importante dentro de la literatura mexicana desde el siglo XX. ¿Cuándo ella, cuándo nació, Elena? Nació en San Miguel de Nepatla, actual México, en 1651, siglo XVII. Es decir, que tardaron eso, tres siglos antes de reconocerla. Entonces puede ser que haya alguna monja que esté escribiendo... Aquí dice, escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Sí, pero que eso, seguro, seguro. Porque además en esa época quién iba a escribir. Pero digamos que ella consiguió, estando en el convento, como era muy seductora, seducía por su escritura y también seducía porque era especialmente bella. Tenía esa suerte, esa monja. Y entonces conseguía... ¿Sí? ¿Qué quieres decir, Laura? No, sí, que yo había leído en alguna parte que también era muy perseverante, que incluso la Sor, no sé cómo se llamaba, la superiora, la había visto que leía, que era una gran lectora, que escribía y como que estaba mal visto que se dedicaran a esos saberes. Pero se lo prohibió y ella empezó cuando barría, cuando empezó a hacer juegos matemáticos y ya vieron que es que era una persona que era realmente... Que no se la podía callar, que no se la podía callar, que en cualquier rincón... Claro, que era un gran ávida del saber. Sí, sí, que aunque le dijeran que no, cuando cualquier tarea siempre estaba repitiendo, siempre estaba pensando, siempre estaba haciendo juegos de matemáticas y no era de lectura. Y claro, ya lo dieron por imposible, porque es una persona muy perseverante. Dicen que aprendió a leer a los tres años y que se hizo monja a los 20 para dedicarse al estudio, que su único interés era aprender. Además, le interesaba aprender y que la maternidad o las obligaciones de una familia no la desviaran de lo que ella era su pasión. No le interesaba, no le interesaba, que lo que le interesaba y entonces se fue en un convento para poder aprovecharse la super biblioteca que tenían en el convento y de ahí estudiaba un montón. La cineasta argentina María Luisa Benberg, en el fin, yo, la peor de todas, la retrata con fuertes y controvertibles trazos, como si fuera una feminista reivindicando ya su derecho a poder estudiar y poder escribir. Pero creo que aunque no lo haya dicho directamente, primero lo ha escrito, pero aunque no le haya brandido, digamos, la bandera feminista, si la hubiera, en su hacer fue feminista. Porque enseñó que una mujer podía ser, como ahí en la película que el vicerrey dice, bella, apasionada, inteligente, estudiosa. O sea, que fue un ejemplo para muchas mujeres para enseñar también en el siglo XVII que la mujer podía. Porque en el siglo XVII la mujer no hacía porque todo el mundo decía que no podía. Ella fue bastante revolucionaria en su época para enseñarnos eso. Además, yo voy a hacer mención a una carta que se ha hecho muy conocida, que habla incluso ella de su biografía y es una crítica. Y es que Sor Juana critica un sermón y el obispo de la Puebla publica esa carta junto a una introducción criticando a Sor Juana, criticando la educación de las mujeres en general, el obispo este. Y dice que la introducción es firmada por Sor Filotea, que es el pseudonimo del obispo de la Puebla. Y Sor Juana responde a este obispo diciéndole una serie de cosas. Y dice que aparte de ser una crítica social hacia la situación actual, la respuesta de Sor Juana dice que ofrece una interesante biografía de ella. Y es cómo ha ido llegando, cómo ha ido construyendo el lugar donde ella está y por qué. Y en esa respuesta a Sor Filotea, que es el obispo, se resalta el tema de la relación entre decir algo y no decirlo. Y dice Sor Juana de la Cruz que el no decir algo no implica el no saberlo. Entonces ella le da fuerza a su argumento porque habla de las mujeres fuertes de la historia. Que no solo demuestra el aporte importante que han tenido las mujeres a través de toda la historia de la humanidad, sino que también demuestra que ella tiene un elevado conocimiento de la historia de literatura. Y además hace comentarios acerca del lugar de la mujer madura, la mujer anciana, y el lugar de la mujer en la educación. Es una gran crítica de la mujer en la educación. Y hace realidad muchos de los principios del movimiento feminista que en América Latina se inician, digamos que es como el punto clave, que inicia un poco toda esa revuelta luego feminista, que también se estudia en sus obras, sus relatos de cómo te habla de la educación, del papel de la mujer, y que es una pieza clave para en Latinoamérica, para el movimiento feminista. Yo creo que es algo muy importante para mencionar. Además en esa época era la época de la Inquisición en España. Es decir que en España había la Inquisición y que decían que la iglesia mexicana en aquel entonces era más moderna que la iglesia española que estaba censurando cualquier crecimiento de cualquier cosa. Bueno, sí, y ella incluso se hizo muchos enemigos en la iglesia. Los jesuitas, fue muy criticada y un movimiento dentro de la iglesia fuerte contra ella por esa crítica al sermón y por todo lo que produjo después. Sí, es una figura muy interesante. ¿Cómo murió? ¿Cuántos años tenía cuando murió? No, no tenemos... Murió joven, ¿no? Bueno, en aquella época no sé, ¿no? Sí. Nació en 1651 y murió en 1695. Elena, tampoco murió. Ni damos vida a varios siglos. Es que la verdad me ha gustado acercarme a Sor Juana. Casi me quería meter en su celda. Sí. 44 años. Qué bella es en la película... Yo... Además murió de una epidemia. Es decir que no... Pues Asunta Serna realiza una buena interpretación en esta película de María Luisa Benberg, que recomendamos y que está en internet también. Por supuesto, leer los versos, que a veces uno puede tener prejuicios y pensar que son religiosos por haber sido hechos por una monja y no se trata para nada de eso. Claro, porque ella era leída. O sea, como una persona leída, escribía desde sus lecturas, no desde sus vivencias, que también, pero sobre todo desde la lectura. Y ella sabía las posibilidades que daba la lectura, es decir, de fabricar un mundo inexistente. La escritura es un nuevo mundo. Sí, incluso hablaban de que era una científica, que no era cualquier escritora, porque hay unos textos incluso que están también por internet, lo pueden buscar, que es El Primero Sueño, que es una obra lírica de Sor Juana de la Cruz, en la que hace alusiones a fluidos corporales femeninos, como la menstruación, la lactancia... Y claro, respondía a una idea que había en la tradición literaria medieval, en la que se creía que el flujo menstrual alimentaba al feto y luego se convertía en leche materna, que había una serie de mitologías, de prejuicios acerca de la feminidad, ese misterio de la menstruación, de la lactancia, que claro, ella hablaba de una manera científica de esos procesos en la mujer. Y es importante el papel que ha hecho... Ha adelantado la medicina, Aníses. Ha adelantado la medicina. La poesía siempre adelanta porque reconoce poéticamente ese inconsciente de las ciencias, que es interesante. Y aquí tengo un verso de Sor Juana. No es saber, saber hacer discursos sutiles, vanos, que el saber consiste solo en elegir lo más sano. Especular las desdichas y examinar los presagios solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo. Muy interesante decir que, como ya sabemos, que siempre lo que conviene para la mujer como para el hombre es hacer lo que nos conviene, no lo que nos apetece o lo que nos antoja. Y en ese punto a nosotras nos conviene, y también conviene que lo conozcan nuestros oyentes, saber que hay una televisión cultural que se puede ver en internet y que también en las televisiones modernas, donde los teléfonos los pueden ver desde la página web www.grupocero.org. La televisión Grupo Cero. Son 24 horas, todo un día de programación, todos los días, de conferencias de psicoanálisis, recitales de poesía, pintando en casa, conversaciones, películas, videoartes, espectáculos, conciertos. Una actividad que trata de alimentar nuestra alma. Es decir, que está hecha para eso, para llevarte algún poema, un poeta, un color, una combinación que no se te había ocurrido para que en ti anide alguna luz, alguna alegría, porque pone uno cualquier medio de comunicación y está contaminándote. Recién me comentaban que un titular que ha aparecido esta tarde ya había sido modificado porque, claro, incitaba a ciertas fantasías en el pueblo. Es importante informarse, alimentarse y no lo pueden hacer en cualquier lugar. Claro, alimentarse con algo humano. Algo humano, no alimentarse con comida. Bueno, algo con humanidad. Porque algo humano me recuerda a la poesía humana. Que yo sepa, no hay poesía que no sea humana. Pero tiene que ser que tenga en cuenta la transmisión de palabras, es decir, el lenguaje, que lo que nos podemos decir, conversar es construir algo nuevo, no que yo quiera influir en ti. Eso es convencer. Y eso no es lo que trata de hacer la poesía. Ni esa televisión. Que solamente está a disposición. Por eso, que no queremos tampoco que lo vea mucha gente, no nos interesa. Sino que nos interesa que cada cual que se interese pues tenga acceso a esa televisión. Claro, pero ya están escuchando la sexualidad femenina y sabemos que ustedes están buscando algo más y algo diferente de lo que ya han escuchado hasta ahora. Y por eso también tienen la oportunidad de escribirnos, de hablar con nosotras o de desear consultar con un psicoanalista y nosotras ahí también le podemos orientar. La dirección de mail es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y los teléfonos Laura de Málaga 610-86-53-55 Oye, Laura, y María Antonia dice que está en Granada. ¿Qué hace? ¿Cómo? María Antonia que nos escucha desde Granada y quiere hablar con un psicoanalista. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Pues me puede llamar puede llamar por teléfono el 610-86-53-55 y ya veremos porque el deseo no tiene listado. ¿Y eso quiere decir que no hace falta que vaya a la consulta y tumbarse en su diván para comenzar su psicoanálisis? Exactamente. Quiere decir eso. Es decir que nosotros también hacemos un programa de radio internacional porque desde cualquier lugar del planeta les podemos escuchar. Incluso desde Madrid. También. ¿Cuál es el número de teléfono de Madrid, Elena? El número es el 915596436 y ya saben comiencen su psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Muy bien. Hasta el próximo día. Hasta luego. Muy bien. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org